Estamos aquí con Eduardo Díaz conversando, antes fuera de cámara, muy animadamente sobre el tema de las economías. En el caso, por ejemplo, de nuestros países, evidentemente todas las economías hoy están interconectadas y todo importa. Pero de repente hay países que llevan una dinámica mucho más exitosa, por ejemplo, en el caso de Chile, comparado con Venezuela, etc. Pero en el caso de Europa, me corriese, me equivoco, yo siento, Eduardo, que la cosa es mucho más grave. Porque esos son países que han llegado a unos niveles de integración. De interconexión. Exacto. Y de interconexión. Es que ese era el ideal de la Unión Europea, que era crear sinergias, que lo que te faltaba a ti lo tenía yo. Y entonces todos deberíamos producir de la misma manera, o si tú eres fuerte en algo, yo soy fuerte en lo otro. Y que intercambio cosas. ¿Qué es lo que sucede? Hay países que sí, que cómo no, pero hay otros que no. Digamos Europa, sobre todo España. España tuvo ocho años del señor Zapatero. Dramático. Dramático. Con su populismo de izquierda. Y mira lo que ha tenido que hacer don Mariano Rajoy para levantar a España. Claro, a Rajoy al principio le tocó muy duro. Ya al principio le tocó muy duro. Después, ¿qué tiene? Tienes ahora Brexit. Ok, muy bien. Ahora los señores quieren salirse de la Unión. Perfecto. Para salirse de la Unión, tú tienes que pagar la cuenta. Y entender que vas a tener, vas a tener restricciones que no te va, ahora que no es que vienen tus productos como antes. Ahí me acuerdo que yo leí un tuit de alguien, de un sir, ahorita no recuerdo el nombre. Imagínense ustedes ahora la fila de camiones haciendo cola en Dieppe o en Calais para entrar al continente, lo que antes no pasaba. Eso tenemos que tomar. Hablando de Calais, ¿cómo crees tú que puede incidir la política Macron en todo este...? Ahora voy con la política Macron, porque ahora tenemos otra cosa que no teníamos antes. Resulta que la señora Merkel empujaba o llevaba a la Unión. Sí. ¿Ok? Estamos claros en eso. Sí, sí. Perfecto. Pero ahora ella va a unas elecciones de midterm. Ella prefiere ir a nuevas elecciones que llegar a coaliciones. Están obligando técnicamente al señor Schultz a que se componga con ella. Vamos a aplicar eso, lo dijiste en inglés, a mitad de periodo. A mitad de periodo. Elecciones a mitad de periodo. Exacto, porque ella no gana la mayoría en las elecciones pasadas, que es la primera entrada o la primera vez que vuelven después de la guerra, si se quiere, o el partido ultra conservador, o los nazis, pues no queremos ofender a nadie, vuelven de nuevo. Los neonazis. Los neonazis entran al Bundestag, entonces eso significa... Al parlamento. Al parlamento, eso significa que, espérate ya, la correlación de fuerza no es la de antes, no tiene el mismo poder la señora Merkel y en parte ella tiene la responsabilidad de eso, porque ella con su política... Pero ella parece que está logrando una serie de alianzas con los socialistas históricos. Con los socialistas históricos. Que pueden facilitarle las cosas. Ojalá sea así, yo quiero que eso sea así, pero fíjate tú que estos señores neonazis decían, yo prefiero bikinis que burkas, porque era la política de la señora Merkel, deja entrar a la gente, son bienvenidos, la cuestión de islámica. Yo no sé si eso es bueno o es malo. Lo que está pasando ahorita es que se arrestó apoyo. Ese es un primer punto. Después tenemos al señor Macron. El señor Macron defiende Europa y yo defiendo Europa. Yo quiero que Europa funcione. Pero, lamentablemente, un solo palo no hace montaña. Claro. Y él no se puede sentir solo entre esas circunstancias. Y después las demás economías tienen que funcionar. Obvio, yo siento que los ingleses cometieron un error de profundidad histórica. Salirse. ¿Y tú crees que eso de alguna manera esté sirviendo de espejo para otros países que también han acariciado esa idea? Porque hay algunos que han... Han acariciado esa idea y tú te ves en ese espejo y ese espejo es horrible. Porque ahora, insisto, estás perdiendo empleo, estás perdiendo gente y estás perdiendo talento. ¿Pero ya han aceptado eso? Sí. ¿O continúan simplemente aportando soluciones, pensando en sus soluciones populistas? Pensando en sus soluciones populistas y están pensando... Hay una cosa. Tú tienes que entender que en el reino de la Gran Bretaña no todo el mundo va a la universidad. Y es una cuestión clasista. Que no sé si alguna vez discutimos eso tú y yo. Sí, 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 como no. Entonces, es hasta cómo tú te vistes, ¿no? Entonces, eso está muy bien para un pasado. Y a lo mejor para ciertas cosas. Pero tú tenías que hacer el ayornamento. Exacto. ¿Cuál era el ayornamento? Entender también que hay gente de otro sitio que te puede venir. Que es el problema que tiene el señor Trump. Puede ser que hay ciertas cosas del señor Trump que a mí me gusten, pero hay otras cosas que no me gustan. Porque si tú le vas a decir a los dreamers que se vayan, tú te estás restando gente. Y gente valiosa. Porque Silicon Valley fue hecho por gente que era inmigrante. No sé si me explico. Que tú pongas tu política migratoria como debe de ser, yo lo entiendo. Pero también no te restes gente. Eso es lo que le pasó a la Unión, a lo que le pasó a la Inglaterra. Lamentablemente, ellos por querer ser, no, es que yo soy más que tú, porque yo soy imperio. Fíjate tú que lo que te dice Boris Johnson, sale Mugabe del poder y ahora sí puede entrar Zimbabue a la Commonwealth. Bueno, pero es que además, o sea, si tú estás integrando los países desde el punto de vista económico, desde el punto de vista, incluso hasta con medidas políticas que de alguna manera integran a la gente, no puedes entonces estar desarrollando políticas anti-inmigración. No, porque el chiste era el siguiente. Sí, cómo no. Yo quiero, tengo eso, pero tú te quedas allá. No vengas para acá. Exactamente. Ahí es donde ese rucho se tranca. El doble, el doble racero. Si tú eras inglés, tanto que de hecho yo estudié con un muchacho de Taiwán, que él tenía un pasaporte británico, pero él no era permitido quedarse en lo que era el mainland o lo que sería en Inglaterra per se, o en la Gran Bretaña. Él tenía que regresar a Taiwán. Vamos a ir al regreso a la pausa, para la parte ya final del programa. ¿Cuáles son, de acuerdo a tu análisis, cuáles son las perspectivas que se le presenta a Europa ahora para este año que comienza? Que comienza. Ya volvemos. Por favor. ¡Gracias!